Las rocas Son testigos presenciales de lo que pasó Una pareja adolescente Que se demuestra lo que siente Y la excitación sobre su piel No les permite responder A la imprevista variación De la marea Arrastrados al fondo del mar Es un amor que va a morir Viajeros del Pacífico Sur Unidos en la profundidad Unas cuadrillas de medusas Los escoltaron al abismo Un pueblo ha saltado las portales Por que abrí el gran portón De par en par La resurrección es decorar Una pirámide a su amor Es el refugio de los que Desaparecen Arrastrados al fondo del mar Es un amor que no morirá Viajeros del Pacífico Sur Unidos en la profundidad Arrastrados al fondo del mar Es un amor que no morirá Viajeros del Pacífico Sur Yo quiero estar contigo Se pone la barra de los submarinos Yo quiero estar contigo Pero me aterroriza la tiniebla Que me pueda encontrar Yo quiero estar contigo Se pone la barra de los submarinos Yo quiero estar contigo Pero me aterroriza la tiniebla Que me pueda encontrar Yo quiero estar contigo Se pone la barra de los submarinos Yo quiero estar contigo Se pone la barra de los submarinos Yo quiero estar contigo Se pone en la barra de los submarinos Yo quiero estar contigo Se pone en la barra de los submarinos Yo quiero estar contigo Se pone en la barra de los submarinos Yo quiero estar contigo Se pone en la barra de los submarinos Yo quiero estar contigo Se pone en la barra de los submarinos Yo quiero estar contigo Pero no te revisa la vida No te puedo encontrar